Hola, ¿cómo están? Hoy hablaremos acerca de algo sumamente importante que es el portal de la Puerta del León que saber y que hacer durante este portal que ocurrirá el 8 de agosto Durante años, el 8 de agosto ha sido considerado el día de activación oficial del portal del León que se crea cuando Sirio, la segunda estrella más grande de nuestra galaxia, está más cerca de la Tierra y se alinea con el Sol La Puerta del León es una puerta interdimensional a través de la cual se conduce hacia la Tierra una transmisión de energía de luz sin precedentes La apertura de estas puertas de enlace trae una aceleración energética cósmica con el poder de impulsar el campo energético de la Tierra y por lo tanto, las partículas de polvo de estrellas que la vida en la Tierra lleva dentro de ella durante unos pocos millones de años Cada año, el 8 de agosto Hay esta alineación cósmica llamada Lions Gateway La Puerta de los Leones es cuando la Tierra se alinea con el centro galáctico y la estrella Sirius abriendo un portal cósmico entre los reinos físicos y espirituales es una puerta muy poderosa Se llama Puerta del León porque ocurre en el signo astrológico de Leo Leo, como signo del Zodíaco está asociado con el centro del corazón y representa la expresión individualizada del divino Cuando esta alineación directa con el centro galáctico ocurre hay una intensa oleada de luz que despierta el ADN activa el campo de energía humano y transmite frecuencias vibratorias altos y códigos de despertar Además, cuando el Sol está en conjunción con la estrella Sirius los códigos de luz de ascensión, maestría y evolución de Sirius se vierten también hacia la Tierra alineando otro nivel de activación y oportunidad de progresión en el camino de ascensión La energía de esta Puerta de Enlace de los Leones es todo acerca de despertar más plenamente cada una de nuestra divina luz única e incorporar la divinidad dentro de nuestra forma física El 8 también es necesario saber está asociado con la abundancia, el poder y los dominios superiores de la conciencia lo que hace que este 8-8 sea un día súper potente para cargar y liberar nuestra energía y recibirlo Esta puerta a otra densidad de conciencia es una oportunidad para saltar de línea de tiempo para dejar atrás todo lo que fuiste y impulsarte a descubrir tu expresión divina Es importante tener en cuenta que cruzar un portal implica que puedes sintonizarte con frecuencias principales para aceptar tu transformación Al pasar por esta puerta energética tu campo de energía y tu conciencia se recalibran y esto quiere decir que vas a darte cuenta de tus aspectos no auténticos para elegir soltarlos y vas a percibir con claridad que virtudes del ser están listos para despertar interiormente Este portal es una ventana de oportunidades que activa la abundancia divina y despierta tu grandeza interior Es un momento propicio para la plena aceptación de nuestra conciencia crística Este portal es clave para elegir el camino de los maestros ascendidos y para dejarte guiar por tu conciencia superior La energía que trabajas este día tiene que ver con el chakra del corazón Siempre recuérdalo Y eso hace que tengas la oportunidad de poner mucho amor a eso en que deseas enfocarte Entonces no puedes perder la oportunidad de anclar más amor y más abundancia en tu vida y a toda la vida en la tierra Solo necesitas establecer tus intenciones concentrarte en abrirte a esta energía renovada y visualizarla fluyendo a través de tu cuerpo y siendo transmutada en amor y luz Es un buen momento el día de hoy para manifestar y auto-reflexionar acerca de tu vida Piensa en este ciclo como un año nuevo para tu conciencia espiritual Así que cosas importantes que puedes hacer a nivel personal o si quieres verlo como un ritual sería Escribe tus objetos personales Haz una lista Puedes utilizar el número 8 también para que vibre mejor con el portal Presta atención a las señales del universo para que no te pierdas este cambio de alta vibración Libera tus preocupaciones y miedos Este es el momento de reconocer esos pensamientos que te detienen para que te liberes con esta poderosa energía Expándete en el amor Ánclalo en tu vida Cree dentro de ti que cada expresión de amor abre este portal aún mucho más y hace que te pongas en alineación directa con él Toma el sol caminando en la tierra o césped si puedes hacerlo Practica la respiración consciente como un hábito Toma suficiente agua realiza ayuno y come comida vegetariana Realmente esto ayuda mucho En un altar o en un lugar especial en un lugar de tu habitación o de tu casa coloca una vela blanca con cuarzo sin cienso alguna flor y prepara este espacio para tu meditación y conectarte con tu divinidad recibiendo los códigos de luz para ser un co-creador de tu nueva realidad con esta maravillosa energía que todos recibiremos con la Puerta del León Gracias por acompañarme y el próximo video será nuestra meditación guiada para recibir el portal de la Puerta del León Gracias por ver el video